Hola, ¿te cuento un cuento? Cierta ocasión, un viajero que llevaba un petate bastante ligero y una olla grandecita pero vacía, llegó a un pueblo que no conocía. Llevaba varios días de caminar, así que estaba sucio, cansado, pero sobre todo hambriento. Caminó hasta la plaza que se veía bastante animada y entre el bullicio vio unas personas que estaban sentadas comiendo unos trozos de queso en pan de hogaza y con una agüita de frutas, ¡ay! que se veía deliciosa y muy fresca. Se acercó a ellos y les pidió que de favor lo invitaran a comer. Es que tenía dos días sin probar bocado. ¿Pero qué creen? No le invitaron ni una amiguita. Entristecido, pero sin perder el ánimo, vio que a la mitad de la plaza había una fogata. Así es que tomó su olla, la llenó de agua de la fuente pública, le puso una piedra limpia, lisa y del tamaño de una naranja y la puso sobre el fuego. La gente extrañada se le acercó. ¿Qué hace usted? ¿Acaso va a cocinar un pedrusco? Le preguntó un lugareño cuya voz se oyó por encima del murmullo de la gente que se miraba. Mire, esta piedra es mágica y hace la mejor sopa del mundo. ¿No me creen? Ustedes lo van a comprobar con sus propios hojas. Decenas de personas se arremolinaron en torno al viajero. ¿Una sopa mágica? Eso había que verlo. La expectación era máxima. Cuando el agua empezó a hervir, el extraño vagabundo sacó una cuchara de su bolsa y la probó. ¡Mmm! ¡Qué rica está quedando mi sopa! Claro, si tuviera un poco de carne, estaría más sabrosa. Uno de los lugareños le dio un pedazo de carne que acababa de comprar. ¡Prueba a echarle esto a ver si puede ayudar a mejorar el sabor! Al rato el viajero la probó de nuevo. ¡Mmm! ¡Realmente está más rica! Pero con un poco de verdura quedaría aún más exquisita, exclamó en alto para que todos lo escucharan. Una mujer que venía saliendo del mercado y se había unido al curioso grupo, también quiso contribuir a esta curiosa receta. Tenga zanahorias y coles para que las añada al caldo. El hombre las aceptó encantado. Las echó a la olla y se llevó un poco de líquido caliente a los labios. ¡Mmm! ¡Qué maravilla! Pocas veces he comido algo tan delicioso. ¿Alguien tendrá media docena de papas y un poco de sal para realzarla un poco más? Está casi lista. ¡Yo! ¡Yo tengo! Dijo un muchacho que estaba deseoso de probar la sopa. ¡Espere tantito! Que voy a mi casa y ahorita le traigo lo que le hace falta. Tal como lo prometió, el chico apareció corriendo después de unos minutos con las papas y la sal que fueron a parar a la cazuela junto con los demás ingredientes. Cuando la sopa estaba a punto, el viajero dijo a todos los allí presentes que fueran por un plato. Tenían que probar esa maravilla. ¡Hombres, mujeres y niños degustaron la sopa de piedra y la encontraron espectacular! El perspicaz e inteligente viajero había conseguido que la gente del pueblo creyera que estaba tan rica por los efectos mágicos de la piedra, cuando en realidad estaba buenísima porque todos habían llenado la olla de buena comida y sabrosos condimentos. Una vez que el hombre sació su apetito y se sintió con fuerzas, lavó la piedra y la guardó en su bolso. Probablemente la volvería a necesitar para comer. ¡Seamos muy felices!